¿Qué pasa con los cubanos? Si no ha terminado su salvo aquí, porque no hay unión entre nosotros, suficiente con ciudadanos. Muchas gracias. Un minuto a la fuerza. ¿Qué tu crees es el periodo especial que vende para Cuba en estos meses? Ay, mapas. Lo que hay que saber es buscar plata para no morirse de nada. Y comer mango verde. ¿Trabajar? Y comer mango verde. Esto está muy malo, el pueblo va a morir de hambre. Esto está muy malo, esto no sirve. El periodo especial nunca se ha... Ya que está. Desde el año 59 que se un juego, este régimen, sinvergüenza de comunismo totalitario. Entonces... De la dinastía Castro. ¿Eh? Entonces hay periodo especial para rato. ¿Eterno? También es... ¿Eterno? Porque no hay huevo. No hay carbón. No hay jabón. No hay jabón. No hay jabón. No hay cepillo de dientes. Lo que sí hay batalla que usted tiene que soltar es un churro que le rompa a los huevos. Pero yo lo que pienso es que cuando un pueblo emigra, lo gobernar te sobra. ¿Usted cree que venga a Cuba de nuevo un periodo especial? ¿Qué? Peor que tenemos. Ya para morirnos ya. Y entonces no podemos hacer nada contra eso. ¿Qué? Eso. Que le da dono. Que le da dono. Que le da dono de todo. Que le da dono de todo porque nos vamos a morir de agua. Y pagan muy poca plata. No hay arroz. No hay pate de dientes. No hay azúcar. No hay hambre. No hay ansiedad. De todo. El presidente de aquí está matando a la gente. Hay que juntar a este hombre. Ya podríamos que las obras no hagan el pico, como decía el infunto don El Caraballo, para comerse a la gente. ¿Moriremos entonces? Estamos en frenótica. Gracias.